El famoso Legends Brunch, solamente entran 3.000 personas, Scottie Pippen, Magic Johnson, entre otros. Muchos homenajes, obviamente, a Kobe Bryant. No, no, yo siento orgulloso de estar acá, porque toda mi vida, viendo el básquet, viendo estas leyendas, porque están ahí, vamos a poder acercarnos a ellos. Sí, así que si te parece, entramos y ya después no queda el All-Star Game a la noche, que tengo mucha, mucha ganancia. Vamos, porque tengo hambre. Vamos. Magic Johnson, no vamos a ganar. Magic Johnson, no vamos a ganar. Sabemos que el All-Star Game es un evento que nadie se quiere perder y que se llena de famoso. Estamos hablando de esa primera fila que rodea la cancha, en la que todos nos queremos sentar y no nos vamos a sentar nunca. Bueno, se llenó de famosos. Vamos a repasar quiénes estuvieron ahí. Mi tocayo, J. Cole, que estaba al lado de Kim Kardashian y Kanye West. Cardi B, Chance the Rapper, que además dio un show increíble. Acompañado por Lil Wayne y DJ Khaled. Bueno, estos por lo menos son los que yo me crucé, los que pude, bueno, divisar desde mi ubicación. ¿Ustedes vieron alguno más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!